Ay, no se queda No se queda quieta Hola monis, hoy es día de nuevo video Y lo mejor de todo es que es un haul de ropa de invierno Así que vamos a empezar Vamos a iniciar con Ronwee Y en esta ocasión opté por un suéter súper súper básico como pueden notar Porque si han visto mis anteriores videos sabrán que yo entre más estampado tenga un suéter No sé, me siento más a gusto Y por cierto, el diseño de este suéter es muy muy flojito Pero aunque sea una talla yo siento que le quedaría mejor a una M por la onda de las mangas Pero yo aunque sea talla S, o sea la puedo utilizar sin ningún problema Y otra cosa que les menciono es que es realmente de muy muy buena calidad Es de varias mezclas de algodón y por eso es tan suavecito, tan calientito En serio, esto lo amé totalmente Después mi hermana se pidió este suéter Ay, que en serio, está increíble También quiero uno para mí Y es que creo que ya les había mencionado en un anterior video Que este tipo de detalles que se han tejido se ven realmente hermosos Y en esta ocasión es de muy muy buena calidad También algo que me fascinó es que ¡Miren esto! Este tiene el cuello hasta acá, es cuello alto Así que para invierno también es lo mejor que pueden utilizar Pero eso sí, algo que deben de saber es que este es talla M Pero es más como una L Viene muy muy amplio Y ahora toca este suéter amarillo Realmente lo amo muchísimo Y es que ya, ya bueno, ya estoy agarrando el rollo Porque muchos de ustedes siempre me regañan De que pido y pido pura ropa negra Y sí, sí, realmente es cierto Y es que realmente yo a veces no me pido suéteres de ciertos tonos Porque siento que no me van a quedar Pero al final, inténtalo, bueno Y realmente si a ti te gusta algún color de alguna blusa Un estampado extraño Tú utiliza lo que te valga Lo que te digan los demás Tú póntelo Y si ya después de que te lo pongas dices No, pues ya ni modo, pues no Pero por lo menos lo intentaste Así que en esta ocasión opté por un color amarillo mostaza Pero para mi sorpresa, Juanis No todo es alegría en este suéter Porque llegó roto Realmente desconozco la razón de por qué llegó roto No sé si la tienda lo habrá enviado así O al contrario, cuando lo abrieron en aduana Puede que accidentalmente, pues, lo hayan roto ahí Pero igual ya no va a ser algo que vaya a solucionar Pero igual se los quería contar Porque, pues, en esta ocasión me pasó Por último, en esta tienda me pedí esta chaqueta azul Que es de poliéster No es el tipo de tela que yo tenía pensado Pero aún así, el diseño es muy, muy bonito Igual tiene un patrón impreso por la parte de enfrente Por la parte de atrás El color es muy, muy bonito Es algo que realmente no tengo en mi guardarropa Y también algo que les quiero mencionar Es que este sí tiene tallas Es decir, que hay S, M y L Así que, pues, esto es un punto a su favor Ahora vamos con la segunda tienda Que es SHEIN Y en esta ocasión me pedí este precioso suéter Que ya se los había enseñado en un anterior video Que, por cierto, si no lo has visto Que es el de Lifehacks Park Peluca Te lo dejo en la descripción Para que no te lo pierdas Y bueno, la verdad es que el suéter es de muy, muy buena calidad Es genial Es súper, súper grueso O sea, esta es una cosa increíble Y realmente me encanta el hecho de que ya venga el choker incluido a él Y el otro detalle que tiene este suéter Es que en la parte de la manga trae un zipper en ambos lados Y este, cuando lo abres, se ve la piel ¡Qué fuerte! Este es un italia y por esa razón lo ven súper, súper flojito Pero en serio es muy, muy cómodo Y estoy segura, Bonnie, que se te verá perfecto Después me pedí esta chaqueta rosita Bueno, yo diría que es color melocotón, color durazno No, no, no sé exactamente Es un tono bastante raro, pero precioso Y bueno, este es de buenísima calidad Es súper, súper grueso De hecho, en todas las chaquetas que me han llegado hasta ahora en diferentes tiendas Que sean de este estilo Esta ha sido la mejor Algo que realmente me encanta es que la parte de los bolsillos No es ese típico que metes tu mano de ladito Sino que esto viene hacia arriba, así ¡Ay! ¿Qué traigo aquí? Es una trajeta ¡Se la paso! Y también las mangas se ven súper bonitas Realmente esta prenda se la recomiendo muchísimo También está en diferentes tallas Así que eso es genial ¡Uy! Otra cosa que he estado olvidando Es que por la parte de abajo trae esta cinta Para que sí se puede estirar más Está ¡Uy! Luego me pidió otra chaqueta Que es completamente diferente a la anterior En serio Tanto a la tela y el estilo Y lo primero es que este sí tiene las bolsitas Como les había mencionado antes de ladito Luego la tela Esto es algo que realmente se deben de fijar, Bonis Porque por ejemplo la anterior es 100% poliéster Y esta no Esta es 92% poliéster Y 8% spandex Por esa razón Miren, estira increíblemente La anterior no estira para nada Pero sí considero que es de mejor calidad que esta Igual eso es algo que deben de tener en cuenta Por si quieren pedir alguna de estas dos Pero la tela aún así me gustó mucho Porque es un poquito brillante Es un tono que realmente no tengo en mi guardarropa Así que se me hace súper, súper bonito Es un lilita que en serio Me gusta muchísimo Dejando de lado las chaquetas Me pedí este suéter corto Que el único detalle que tiene es este ovni aquí O sea, no sé si puede notar o apreciar Pero está demasiado ancho O sea, caben dos sacaría aquí Pero eso sí, debo de admitir Que es de muy buena calidad Es muy grueso Y el color es precioso Y ahora sí llegó lo bueno Es que en serio Esta tienda se me reforó al crear esta chaqueta O sea, está... Esto es calidad pura Y hablando aquí entre nos Realmente se ve mejor que en la página Esto en verdad se lo recomiendo muchísimo Está súper, súper calientito Para invierno Esto lo voy a utilizar todos los días No sé si todas o por lo menos alguna Utilice faldas en invierno Pero a mí la verdad es que sí me gusta Pero utilizando medias de bajo No crean que ya sí toda libre por la vida No, porque también es un aceite frío Y por esa razón me pedí esta falda guinda Que está preciosa Y el único detalle que tiene Es que por la parte de enfrente Trae varios botones Pero algo que realmente me impresionó Es que me quedó demasiado floja Me quedó aproximadamente unos 3 o 4 centímetros Sobrando Yo creo que me va a tocar arreglarla Y también algo que tiene Es que ya trae un cinto adicional Para que nada más lo agregues aquí Y listo Y por último en esta tienda Me pedí esta falda Que es de gamusa Porque considero que en invierno Es perfecto este tipo de tela Pero me quedé demasiado impactada Porque me quedó enorme Si la otra me había quedado grande Esta se lleva el premio mayor Y es que aquí siento que sí fue mi error ¿Saben? Porque en la página Se ve que está amplia Ya cuando la volví a analizar Ahora en la mañana No, de hecho ayer en la noche Dije no Realmente la falda se ve como una M O incluso una L Y yo aún así la pedí Pero igual no me arrepiento Y también sirve para que así ustedes Si se la llegan a pedir Ya sepan que viene amplia Pero así es de buenísima calidad Se ve realmente muy bonita Ya que la arreglé Yo creo que se va a ver Perfecta Ahora vamos con la tienda Sammy Dress Y aquí solo me pedí Dos elementos Dos cositas Y la primera Es esta camisa Que es color beige Y el único detalle Que la hace diferente al resto Es que por la parte de enfrente Trae estos dos parches Que están hermosos La tienda en sí Es un poquito delgada Pero realmente Así se nota en la página Considero que está bastante bien Y además Para invierno El color beige También va perfecto Por último Me pedí una chaqueta Que en serio Es de buenísima calidad El color es precioso Es completamente diferente A lo que suelo utilizar Pero como les mencioné anteriormente Ya voy a empezar a utilizar Colores vibrantes Colores que realmente Resalten Y el único detalle Que tiene Es que por la parte de enfrente Trae dos panecitos Y también por la parte de atrás Así que realmente Les recomiendo muchísimo Esta chaqueta De hecho Ya me la había pedido antes Pero en color rojo De hecho Si ven mi vlog Ya sabrán De lo que les hablo Y si no es así Les dejo el link En la cajita de descripción ¿Ok? Bueno bonis Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben Que si fue así No olviden darle manita arriba Si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Te invito a que te suscribas A mi canal Por favor En el botón Que está en la parte de abajo También en la cajita De descripción Te voy a dejar Todas mis redes sociales Junto con cada enlace De cada prenda Que te haya mostrado Y por cierto Bonis Feliz Navidad Les mando un abrazo Enorme Espero que se les estén pasando Súper Súper bien Se estén divirtiendo Estén comiendo muchísimo Que mañana se haya recalentado Como debe de ser Ya vos sabes Les mando muchísimos abrazos También demasiados besos Y ya saben que nos vemos En un próximo video Bye bye bonis